Dicen que la unión hace la fuerza y bajo este lema los vecinos de población centenario de San Javier han podido conseguir importantes logros para el bienestar y encuentro de cada uno de ellos. Así ha quedado demostrado luego de la inauguración de su pequeña pero cómoda sede comunitaria que gracias a su trabajo y el aporte de la municipalidad pudieron construir. Muy contenta y estamos muy agradecidos de lo que el alcalde ha hecho porque muchos años nos había ofertado la sede y nunca podíamos hacerlo porque no teníamos el sitio que lo dieron como dato para poderlo tener. Y hasta aquí estamos bien, chiquititas pero por lo menos todas las amigas que son, son unidas, que es lo principal. Y la dirigente que es la presidenta del comité es súper buena y por lo menos ella es empeñosa para hacer los cursos que se están haciendo. A la construcción de esta sede comunitaria también se han sumado varios proyectos presentados al Fondo de Desarrollo Vecinal Fondeve mediante el cual lograron el financiamiento para el Sierra Perimetral del lugar además de la conexión al empalme eléctrico, el que sin dudas le ha permitido continuar con las labores del taller incluso cuando ya ha centrado el sol. Muy contenta porque igual hemos conseguido en periodos que yo he estado como presidenta hemos conseguido todo lo que tenemos, sede, luz, cierre de Perimetral entonces muy contenta porque trabajamos en el taller de mujeres, trabajamos todo acá en la sede y cómodo para la junta de vecinos cuando tenemos reunión porque la sede antigua que teníamos ya no nos servía de mucho. Bueno, esto es un trabajo básicamente de ellos, nosotros tuvimos la posibilidad de unos materiales que se otorgaron de una escuela y ellos lo supieron muy bien utilizar y aquí está la muestra, yo creo que es un incentivo para muchos que tienen sus sedes comunitarias y que siempre cuando hay participación y cuando hay un trabajo, un compromiso permanente esto se puede hacer y esto es la muestra de ellos como nosotros también, nosotros hemos ayudado, lo que hemos podido y aquí hay varios proyectos también que hemos realizado y del cual ellos también aprovecharon la oportunidad para agradecer. Así que muy contentos, pero más contentos por ellos que hoy día ya tienen su espacio para poder reunirse, para poder soñar, para poder proyectar su mejor calidad de vida. Actualmente la Junta de Vecinos de Población Centenario y el Comité de Mujeres Clementina Luna se encuentran a la espera de los resultados del Fondeve 2016 al que postularon para ampliar su sede comunitaria.